Mojando la cintura, que rico, rico, moviendo la cadera, que rico, rico A bailar, a bailar, a bailar, a bailar todo el mundo, a bailar, a bailar ¿Dónde está, chavo, dónde está? ¡Eso! ¡Dice! ¿Dónde están las mamás? ¡Vamos, Perú! ¿Dónde están las mamás? ¡Arriba! ¡Los madres! ¡Arriba, las madres! ¡Arriba, las madres! ¡Fuertecita, fuertecita, fuertecita! Para las mamis hermosas, Agrelina, Luzmila, Gisela, Meril, con amor Ahí están, a ver ¿Hay alguna mamá que sepa guantear? ¡Una guanteadora, a ver! ¿Le damos su premio? A ver, venga por acá, señora Liza ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Las mujeres! ¡Escucha! ¡Eso, qué bonito! ¡Otra guanteadora! ¡Otra guanteadora! ¡Otra guanteadora! ¡Otra madre! ¡Los brazos, arriba! ¡Los brazos, arriba! ¡Los brazos, arriba! ¡Los brazos, arriba! ¡Vamos, muñecas! ¡Los santiagueras de santiagueras! ¡Hoy está de aniversario, señores! ¡Fanflor Gómez! ¡Excelentes del Perú! ¡Eso! ¡Y dónde están las solteras? ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Los brazos, mamacitas! ¡Qué bonito! ¡Solucha! ¡Solucha! ¡Con la tía lucha! ¡Eso, cariño! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡El 24 de julio nos vamos a Huancayo! ¡A la víspera del Santiago! ¡Con Mariflor Gómez! ¡Estamos en Huancayo! ¡En Yanama! ¡En el paraíso de Yanama! ¡Así es! ¡Huancayo también revienta con Mariflor Gómez! ¡Lida Pacheco! ¡Y Holanda con Norte a la zona! ¡Livo Herrera! ¡César Osorio! ¡Toro, toro, toro! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Y donde andan las mujeres santiagueras! ¡Mujeres, arriba! ¡Mujeres, arriba! ¡Mujeres, arriba! ¡Mujeres, arriba! ¡E encima los balones o no! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ahí al fondo! ¡Rona Otero! ¡Ahí está Ronald Otero! ¡Jorgito Valiente! ¡Edith Campos! ¡Walter Kitschka! ¡Cloria Campos! ¡Echamos Santiago! ¡Clori Marzola! ¡Robert Patrocitio! ¡Ahí está la gente de la diosa de Estadio! ¡Ronald! ¡Qué bonito! ¡Mueve la cadena! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Ahí está! ¡Otra aguantadora! ¡A ver! ¡Otra aguantadora! ¿Quién quiere guapear? ¡A ver! ¡Una linda dama! ¡A ver, a ver! ¡Poco va a pegar las mujeres! ¡A ver cómo grita! ¡Mueve la cadera! ¡A ver! ¡Otra! ¡Otra! Ahí está, es así Es así Imagínate como la huapea a su marido Cuando llega tarde, cuando llega borracho Imagínate como gritan las noches Eso Como grita a su marido A su marido Las mamás más alegres Nancy Lima Lucy Yasta Marina Janampa Isabel Guacho Noemí Doris Tomás Ailma Eso ¿Y dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? Varones Arriba Varones Arriba Varones Arriba Me han regalado un celular Gracias Las gaviotitas Día celeste Guárdalo Ya te lo regalaron Guárdalo Listo Ahí, ahí queda Las gaviotitas Día celeste Las lindas gaviotitas Sin plumas Sin plumas Sí 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 Rolly Uncado Las gaviotitas No toman pelo ni agua Oscar Ramírez ¿Dónde está Oscar Ramírez? Arriba Arriba la mano Y dónde está la gente con su cerveza Arriba Las chelas Arriba Las chelas Arriba Las chelas Ahí está la gente chévere Integración O generación Generación Nueva generación Pichos Ya se viene Luego, luego, luego Dale, dale, dale Santiago Chupa rápido Chupa rápido Salud, salud Bailando Gozando Bailando Gozando Bailando Gozando Qué rico Toma chayqui Toma chayqui Como se dice en la tierra En la tierra prometida Y dónde están las mujeres trabajadoras Ahí están Mujeres Chamberas Mujeres Chamberas Mujeres Chamberas Las mujeres que toman con su plata Tuquilla Tuquilla Mi tía Tuquilla Misquilla Tuquilla Misquilla Sin silla Y la banda Y la banda más Y la banda más Nueva generación Pichos Se prepara Yurvi Venga a bailar En el escenario Yurvi Que sube Yurvi Que sube Yurvi Te vamos a enseñar A bailar Santiago Yurvi Venga Ve Yurvi Ve Yurvi Que sube Nuestra Fantasina Que aprenda a bailar Santiago Ya viene la nueva generación Pichos Si señor Pichos Echa 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 Que lindo Es Es Esa Excelente es el Perú Para todo el mundo Eso Que baile Santiago Que baile Santiago Que baile Santiago Contigo 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 Ahí está Una linda patasina norteña Ahora se va Para Huancario Baila de Santiago Yurvi Eso Vamos Yurvi Melodía Que guapé Que guapé Que guapé Una vapeadita Yurvi Todavía falta Planar dice No sabe No sabe No sabe A la noche Que enseño Yurvi A la noche Una vapeadora Del público A la linda vapeadora Del público ¿Quién falta? ¿Quién no ha guapeado todavía? ¿Quién? Richard Que guapé Si no No se baja Si no guapé a ella Guapé a Richard Richard guapé a Sino Si no Lo guapéamos a ella A su mano Como el gallo Claudio ¡Merido! Vamos Yurvi Lo llano Lo llano Tienes que sudar El Santiago es para sudar ¿Sí o no? ¡Bueno! Para mojarnos ¡Qué lindo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Feliz aniversario María Flor Gómez! Su primera vez Su primera vez ¡Qué guapé! ¡Qué guapé! Los Santiago Elegantes ¡Allá está! Y van ganando las mujeres ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! Y las gaviotitas ¡Eso! ¡Que viva, 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 viva el Santiago! ¡Excelente es el Perú! Roque Y León Pentezullo ¡Ahí está, ahí está, ahí está por el mismo y rápido! ¡Epa! ¡Epa! Martín, tú también tienes que aprender a bailar, Martín ¡Vamos, Martín, baila! ¡Viva, Martín, baila! ¡Yuli quiere bailar contigo, eso! ¡Esa, esa! ¡Ahí está, qué guapé! ¡Va la cámara, ahí está! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso sí! ¡Ahora sí! ¡Fuente, que marina! ¡Fuentecita, fuentecita! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Excelente es el Perú! ¡Esa, esa! ¡Esa! ¡Oh, Martín, Martín! ¡Qué rico Santiago! ¡Arriba las manos! ¡Ya! ¡Las manos, arriba! ¡Las manos, arriba! ¡Las manos, arriba! ¡Ahí están para las cámaras! ¡Fuentecita, fuentecita! ¡Así se goza el Santiago! ¡Así se celebra el aniversario de Mariflor Gómez! ¡En el complejo Andaláez! ¡A la Yurby! ¡Echa, echa, echa! ¡A la Yurby! ¡Ronald, avisas! ¡Ronald, avisas! ¡Qué bonito! ¡La Javito Gustavo! ¡Qué bonito! ¡Buena, Rolly! ¡Ahí vamos! ¡Eso! ¡Qué bonito se prepara! ¡Nueva generación, pichos! ¡Muchas gracias!